Con una ilusión enorme, agradecido de la apuesta que ha hecho el club por mí, dándome su confianza para coger las riendas del primer equipo. Estoy en el mejor momento de mi vida para afrontar este gran reto. Yo creo que es la ilusión de cualquier mallorquinista el poder ser entrenador de este equipo y defender el escudo como se merece y por lo tanto deseando que empiece ya el trabajo con los chicos para empezar a darle la fuerza que tenemos tanto Julián como yo y preparar bien el partido del domingo ya. Yo nunca he sido nada sin la afición, ni de futbolista ni de entrenador. Para mí la afición es el mayor patrimonio que tiene este club, siempre lo ha sido. Me ha ayudado siempre donde he estado, tanto de jugador como de entrenador y que sin ellos ni los chicos ni yo ni nosotros somos nada. Entonces quiero que ellos sean protagonistas de toda esta nueva etapa mía, que con su fuerza estoy convencido que vamos a conseguir grandes cosas y aunque ahora tenemos dos partidos fuera, vamos a intentar que estos dos partidos, estas dos jornadas, sacamos el máximo provecho posible en cuanto a punto se refiere para que cuando vuelva el equipo a jugar en casa, pues todo este estadio sea una fiesta. Gracias por ver el video.